¡Famoso! ¡Sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Carillosita! ¡El Madison Biscoche! ¡Vamos ahora, pareja! ¡Vamos a bailar el Mambo Famoso! ¡Rica para bailar! ¡Y este es el Mambo! ¡Cumbia! ¡El Mambo Famoso! ¡Famoso! ¡Cumbia! 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 ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Cumbia! ¡Échale el Sabon! ¡Madison Biscoche! ¡Sabroso! ¡Baila con Superman, el Rubio! ¡China el Rubio! ¡China el Rubio! ¡China iban al Rubio! ¡Y toda la banda! WS, 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 WS. Así Cucha Como la bailan mis hermanos de Le Y toda la banda Salsa Salsa Sabroso Tierra de mis amados Faltas puse Pablo Pichi Pablo Junior El Elungo Y la Lola Para mi guía con Evo desde el cielo Pero mi gente es a Matías como yo Siempre Puro famoso Sabroso Sabroso Llegaron mis chicas poderosas Mi pequeña hermosa Lupita Salsa Sabroso Ahí está la bandera Poderosa Póngame la bandera de Juan Echale sabor Esta noche Mi pequeña hermosa Lupita El rato Esmero Y todo El papo Esmero Tambores Vienen los tambores Tambores Jumbia Jumbia Paso Para la banda de Viajalejos Mi hermosa Marialis Zamora de Javi Zalmaní El Danielí Anto Ancí Calle Tarej Rey del Pomo Parra Chino Parra Chino Yare Callejón Sonide Mi chula Tania Alecito Y el bolito 06 Todos los Tóxicos 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 Los tóxicos Del sabor Mis hermanos Los santo La banda que viaja lejos siempre Puro famoso A la vez Con Más 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 Senta Más Sabroso Sabroso Tranquilos Hijos El San Espaulí Ya nos acompaña Davey Stance Vamos Famoso Famoso A salvo Delce Chicos poderosos Sabate Juanalá Así Baila Goz Baila Goz Con La banda Famoso Fimo El Fibito Toda la banda De Coronado Goz Dice Esta noche Para mi Hueroski TV Que bonito Saludo Es que lo resté De mi bandera Es que lo resté De mi Rosario Ya llegaron Caralitos Solvileros Hasta que Fuera Con Famoso Nuestro barrio Llega El famoso Ya llegó El boleto Monangélica El tigre Paso Para Azul y Jorge Para Evelyn Josécito Todo Famoso Ya nos acompaña La familia Cóndoba Hasta Chuján Famoso Pásala Así Comence Ya llegó Mi Javi TV Las camas Poderosas Baila Goz Baila Goz Comence Para Pachucos Allá en el Échale Sabón 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 Pero El famoso Ya llegó El famoso Grañas Y mis tres amores El pequeño Yoska Para Vamos Morir En el Sambique Alarco Siempre De corazón Llego Bien Cumbia Llegó La banda Copamoso Toda la banda Que está de moda La banda De Momoshpa Todo Es Todo Es Todo Es Para El famoso Rubio Super Manuel El chino Luz Es Chico Boboncito Antichina La brejita Sacuda La burbuja La Vanessa La bombola Peque Con Quiero Se va Para Alas Rodrígue Échale Sabroso Cumbia Llegó Micheladas El Diablo Micheladas El Diablo Amor Amor Camino Ya Nos acompañe Con famoso El famoso Lombardi Esta noche Para mi Lombardi Chuchito De Contla Y banda De Tlaxcala La WS Gracias Que hoy Nos acompañe